Aquí está nuestra comida. ¡Genial! ¡Chocolate! ¡Diez de diez! Tienes mucha suerte, Zack. Me encanta el chocolate con nueces. Estoy seguro de que no me decepcionará. Se ve muy delicioso. Lo sé, es simplemente divino. Las nueces son tan crujientes. Zack, déjanos probar un poco, por favor. No me queda nada, lo siento. Mari, abre tu plato. ¡Oh, no! ¡Qué apestoso con un ojo! ¡No podemos respirar a salgo! ¿Pero qué puedo hacer? Solo cómelo ya. ¡Vamos, Mari! ¡Zack, no quiero! El queso es asqueroso, voy a vomitar. En todo caso, ya estará en tu conciencia. ¡Qué mal sabor! No he probado nada peor. ¡Basta! No puedes hacer eso. Tienes que comerlo todo. Lo siento, Mari. Me obligaste a hacerlo. ¿Qué estás haciendo, Zack? No hay vuelta atrás. ¡Oh, me siento mal! Estoy toda verde. ¡Ups! Lo siento. ¡Esto es asqueroso! ¡Nos vamos a ahogar! Tienes razón, Mónica. Ya no puedo respirar. Se me ocurrió algo. Solo tengo que ponerme una pinza en la nariz. Así. Parece que el olor ha desaparecido un poco. Bueno, es hora de ver qué tengo. ¡Vaya, patatas fritas! ¡Fantástico! Por fin buenas noticias. Y parece que el paquete está completo. Echemos un vistazo a mis patatas fritas. ¡Qué suerte, Mónica! Oye, tienes unas patatas deliciosas. ¡Felicidades! Se ven perfectas. Sabía que una comida redonda no me fallaría. Un segundo. No son exactamente redondas. Tengo que arreglarlo. Ahora les mostraré cómo se ve un círculo de verdad. No entiendo. ¿Qué estás haciendo? Ya verán. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Agilidad, Zack. Hermoso, ¿verdad? Ni sueñen con tocarlo. Todas estas patatas son mías. Ahora se ve exactamente como un círculo. Lo que significa que son todas mías. Muy sabroso. No puedo parar. Mónica, tienes razón. Son deliciosas. Esta vez comienza Mónica. ¿Un cactus? No lo puedo creer. Pero tiene espinas. ¿Cómo voy a comerlo? Pobrecita. Tienes mucha mala suerte. Pero no hay nada que hacer. Buen provecho. Ni siquiera sé cómo tocarlo. Ah, me pinché el dedo. ¿Satisfechos? ¿Qué voy a hacer? Estoy perdida. Un segundo. Se me ocurrió una idea genial. Solo tengo que cortar todas las espinas con tijeras pequeñas. Buena idea, Mónica. Lo estás haciendo muy bien. Ahora el cactus ya no se ve tan intimidante. Pero no creo que sea delicioso. ¡Qué amargo! No me gusta en absoluto. Es realmente asqueroso. Voy a vomitar. No nos soporto más. ¡Oh, lo siento! Es que era asqueroso. Mónica, te ves terrible. Ya he terminado. Ahora tú, Zach. Espero que no haya un cactus. Un sándwich. ¡Qué agradable sorpresa! Dije que la comida cuadrada era la más deliciosa. Ahora lo ve por sí mismas. Les voy a mostrar cómo comer. Me pondré una servilleta para que no me ensucie. Ahora sí. Creo que olvidé algo más. Necesito cubiertos, por supuesto. Un tenedor y una cuchara. Y lo más importante, la salsa. Un sándwich con ketchup es mucho mejor que uno sin. Estoy babeando. Zach, date prisa, por favor. Lo que tú digas, Mónica. Ya empecé. No es tan fácil cortar una rebanada. ¿Estás bien? Estás usando la cuchara como un cuchillo. Hay que ayudarlo, Mari. Zach, abre la boca. ¿Qué han hecho? Quería disfrutar de cada bocado. Aunque resultó mucho más rápido. Gracias. Ahora te toca a ti, Mari. ¿Un cono de helado? Díganme que no estoy soñando. ¡Qué delicioso! Lo siento, Mari. Pero el helado parece circular. Así que tengo que comerlo yo. ¡Qué delicioso! Genial. ¿Qué estás haciendo, Mónica? ¡Detente! Es mi comida. Ahora se volverá triangular. Solo necesito un secador de pelo. Vaya, se derrite y toma la forma del cono. Sí, correcto, Zach. Ese era mi plan. Listo. Ahora todo esto es mío. ¿Qué tal, Mari? ¿Delicioso? Sí, divino. La mejor comida del mundo. ¡Qué codiciosa! Déjame probar un poco. Muy tarde. Ya me lo comí todo. Pero confíen en mí. Estuvo delicioso. ¡Ja, ja, ja! Nueva comida. Genial. Yo abro primero. Una hamburguesa. Nada mejor que esto. Por fin puedo comer. ¡Mmm, qué jugosa! Vaya, me encanta cuando hay mucho relleno en las hamburguesas. Oye, Mónica. Eres muy descuidada. ¡Ah, cucaracha! Y todo por tus migajas. Bueno, no importa. Servirá de algo. ¡Cucaracha! ¡Ayuda! ¿De dónde salió? ¡Oh, de unos insectos! Mónica, la próxima vez podrías no tirarme comida. Lo siento, Mari. No pude controlarme cuando vi la cucaracha. Creo que deberíamos cambiar algo. Por ejemplo, mi comida. Miren cuánto chicle hay aquí. ¡Cuadrado perfecto! ¡Cuadrado perfecto! Es hora de probarlo. Golpe perfecto. ¡Sac, ya basta, te ves patético. Admítanlo. Solo me envidian. Miren esto. ¿Ven dos chicles? Voy a atraparlos con la boca. ¡Qué increíble! ¡Bravo! Ni siquiera tengo palabras. Y eso no es todo. ¡Continuemos! El resto del chicle también lo atraparé fácilmente con la boca. ¡Listo! Genial, ¿verdad? ¿Qué? Oigan, ¿no lo vieron? Hice todo esto especialmente para ustedes. Tal vez una enorme burbuja la sorprenderá. Voy a inflarla. ¡Oh, no puedo! ¡No funciona! Necesito recuperar aliento. Esperen un segundo. Mejor masticaré el chicle. ¡Oh, no! Lo escupí. Ese fue un accidente. De acuerdo. Voy a fingir que no pasó nada. Mari, empieza. Por fin, ya he estado esperando. ¡Nachos! Genial. ¡Qué hermosos y deliciosos triángulos! Creo que puedo comerlos de un bocado. ¡Listo! Muy sabroso. Lástima que mi porción haya terminado tan rápido. ¡Mari! Cuando comiste, tu cara parecía un triángulo. Así es. Es mi figura. ¡Pizza! Este es el círculo más apetitoso de todos los posibles. ¿Qué tienen ustedes? Tengo un paquete de fideos secos. Honestamente, quería algo más sabroso. Y yo tengo un pedazo de pastel con vallas frescas. Esto me encanta. Es tan hermoso. Primero probaré las fresas. Miren qué forma triangular tienen. Mónica, ni siquiera piensas en probarlas. Son mías. Está tan jugosa. ¿Quieres? ¡Claro! Te dije que era mía. Mari, deja de molestarnos. ¿Zack? ¿Quieres? Lo siento. Ya se acabaron. Muy gracioso. No nos gustan esos juegos. Ahora es el momento de probar el pastel. ¡Mmm! ¡Qué suave es! ¡Tanta crema! ¡Me encanta! Está mejor que las fresas. No puedo parar. ¿Podrías compartir con nosotros el pastel? Lo siento, pero el pastel también se acabó. Llegaron tarde. Coman su propia comida. ¿Quién sigue? Oh, creo que yo. Casi lo olvido. Bueno, estoy lista. Más aún, la pizza se enfría. ¡Dámela! Esto es mío. Ya ves, es un trozo triangular. Así que tengo que comerla yo. ¡Otra vez, Mari! No es justo. Pero se me ocurrió una idea. Los trozos de salchicha son redondos. Así que definitivamente son míos. ¡Mmm! Delicioso. Adoro el salami. ¿Otra rebanada? ¿Una más? Y la última. Estoy tan contenta. Se acabó el salami. Ahora la pizza es tuya, Mari. Puedes llevártela. Pero no queda ni un trozo de salami. No me gusta esta pizza. No voy a comerla. No. Me parece. O estás insinuando algo. Oh, ya sé. Probablemente debería comer mis fideos, ¿verdad? Casi me olvido de ellos. Tengo que abrirlo primero. Parece que está lleno. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! Zack, rompiste el panquete. Ahora estamos llenas de fideos por tu culpa. Lo siento. Fue un accidente. No quise hacerlo. Parece que hubo una explosión en una fábrica de pasta. Eso es seguro. No se ve muy bien. Tal vez me gusta el sabor. No está mal. Me gusta. La segunda ronda y Emma está nuevamente sin suerte. Parece que el día va a ser difícil para ella. Helado cuadrado, sandía redonda y ají triangular. Sí, es muy picante. Necesito refrescarme ahora. Mucho mejor. Ok, he sacado todas las semillas. Oh, eso espero. Es hora de hundir mis dientes en esto. Mmm, qué rico. Me quema la boca. Mordida número dos. Gracias. ¿Qué hice para merecer esto? ¡Cerebro congelado! Esto es imposible. Descongelado. Oye, creo que gané. Puede que esté mejor, pero los movimientos rápidos todavía duelen. En serio, no otra vez. Seguimos adelante. Tenemos tres platos nuevos. Oh, oh, Andy. Lili está feliz con su hamburguesa. Y lo mismo para Emma y sus nachos. Fideos ramen antes de que se remojen. Ah, me voy a romper los dientes. ¡Qué hamburguesa más jugosa y deliciosa! ¡Estoy babeando! Ah, me gustaría poder meterlo todo. ¡Ayúdame, Andy! Ah, sí. Esto está mucho mejor. Gracias. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Quizás sí lo desmoronó. No, igual de malo. ¿Y este? Y este también. ¡Eso es todo! ¡Soy el campeón! ¡Finalmente no perdí! ¡Sí! En este punto, los puntos están empatados. Pastel, galletas y cebolla. Creo que todos sabemos quién va a perder. ¡Uh, el tiempo del postre! No tienen nada malo. ¡Qué pesadilla! ¡También podría divertirme! Agreguemos algunas lágrimas a la sonrisa de Emma. ¡Este glaseado está para morirse! ¡Sí! ¡Oh, de verdad! ¿Estás segura, Emma? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Lily? No sé por qué me estás mirando. No tienes pruebas. Una idea más astuta. ¿Cómo puedes comer cebolla sin llorar? Ahora sí puedo ponerme manos a la obra. ¡Rápido! ¡Esa fue mi última galleta! ¡Tengo el oro de nuevo! ¿En serio? ¿Así que me comí todo eso por nada? Sí. Muchas gracias por compartir tu sufrimiento conmigo. No hay forma de derribarme ahora. Ustedes dos deberían ceder. ¡Oh, de verdad! ¡Yay! ¡Oh! Sabrosa y saludable. ¡Empecemos! ¡Estas son mis galletas favoritas! ¡Simplemente las amo! ¡Mmm! ¡Fruita fresca! ¡No podría estar más feliz con este plato! ¡Ábrelos! ¡Wow! ¡Y ahora el glaseado! ¡Oh! ¿Cómo se supone que debes comer solo pan? ¿Sin salsa? ¿Sin carne ni queso? ¡Súper velocidad! ¡Sí! ¡Les gané a los dos! ¡Y así me robaste el título! Puede que me haya fascinado y me haya olvidado de la competencia. ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! Olvidé que tengo una alergia leve a la piña. ¡No debería haberme tragado todo eso! ¿Qué pasará en esta ronda? Rodajas de limón, malvaviscos y una zanahoria. Emma no está en contra. ¡Esto es amargo! ¡Estos no están hechos para comerse así! ¡No es nada bueno! ¡Crunch, crunch, crunch! Me pregunta por qué amo tanto las zanahorias. Quizás fue un conejo en una vida pasada o algo así. Me vendría bien algo azucarado. ¡Ni lo pienses, Lily! Andy no comparte comida. Primero en terminar, otra vez. ¿Qué quieres decir? Yo también me comí todo lo mío. ¡Mira! No exactamente todo. Tienes que limpiar tu plato. ¿Qué hay sobre la mesa? Lily tiene una granada. Chocolate para Andy y un sabroso pastel para Emma. Sonrisas por todos lados. y muy bonita también. Nada mejor que el chocolate. ¿Cómo puedo abrir esto? Estoy perdiendo. Necesito resolver esto ahora. ¿Juntos? Sí, al mismo tiempo. Tenemos un empate. Y Lily el último puesto. Te mostraré cómo se hace. Jugo fresco. La mejor manera de pasar porciones de fruta. ¡Disfruta! ¡Uh, eso huele increíble! Y sabe aún mejor. Aún quedan muchos desafíos por delante. ¿Un sándwich? Algo bueno también. Me estaba dando hambre. ¿Qué podría ser mejor que una rebanada de delicioso jamón? Ok. ¿Quién está a cargo aquí y es consciente de que odia las tortillas? Está bien. Puedo arreglar esto muy rápido. Ahora está mejor. ¿Qué? ¿Panal? Yo tengo lo mismo. Oh, esto es bueno. Tengo que intentarlo. Muy, muy, muy raro. ¡Qué ronda tan deliciosa! Todos están emocionados. Una paleta, sushi y chocolate. Este es uno para recordar. ¡Guau! ¡Guau! ¡No! Que comience la batalla. La mejor ronda de todas. ¡Tienes razón! ¡Ups! Perdí el otro palillo. Bueno, puedo arreglarmelas con uno. Haré paletas de sushi. Esta es una idea de un millón de dólares. Muy fácil. Necesito lamer más rápido. No, estoy millas detrás de ellos. ¡Vamos! ¡Pleto! Solo un pequeño paquete. Eso es tan injusto. Bueno, definitivamente no necesitaré las tijeras. El tamaño perfecto. Y cabe todo en mi boca. Me puedo imaginar la burbuja masiva que podré estallar con todo esto. ¡Bien! Las tijeras fueron una gran idea. ¡Qué delicioso! Lily, toma una pieza más. ¿Qué está pasando? Creo que voy a estallar. Eso fue inesperado. ¡Ven a mí, dulce! ¡No, no huyas! ¡Ok! ¡Aquí estás! ¡Oh, no! ¡Hola, chicas! Lo siento por eso. ¡No! Ahora cortamos un trozo. ¡No, no es necesario. ¡Ahí vamos! Esto es mejor. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué delicioso! ¡Mónica, ¿dónde vas? ¡Aún hemos terminado el desafío! ¿Y qué hacemos con esto? Creo que ya sé. ¡Ah, es gelatina. Pero sería mejor si esto fuera un poquito más grande. ¡Ah! Así está mejor. Miren, chicas, es una mascarilla. Ahora, después de haber hidratado mi piel, puedo comer un poco. ¡Qué divertido y sabroso! Me pregunto qué tengo yo. Vaya, realmente algo pesado. No se preocupen, estoy bien. Ahora, este es un tamaño serio. Yo diría que es hora para disfrutar de una bebida vibrante. Muy refrescante. Y aquí está el postre. Muy bien, ¿están listas? ¡Una explosión de gelatina! Estoy tan feliz. No puedo parar, está delicioso. ¡Adiós, dieta! ¿Por qué obtuve la porción más pequeña? Yo no me quejo. Y apenas tengo miel. Bueno, al menos está delicioso. Aquí voy yo. Echamos un poco de miel. ¡Eso está delicioso para chuparse los dedos! ¡Asegúrate de no comerte los dedos también! ¿Queda tanta miel? Voy a lamer hasta la última gota. Creo que me embarré un poco. ¿Un segundo? ¿Mejor? ¡Esperen! Ok, ahora estoy como nueva. Ahora me toca a mí. Lily, ¿podrías echarme una mano? Ok. Con mucho gusto, Mónica. ¡Abre la boca! Así está mejor. Gracias, Lily. ¿Qué tenemos? ¡Diamantes de chocolate! ¡Diamantes de chocolate! ¡Sí! Tengo una idea. Ok, ahora miren de nuevo. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Bingo! ¡Oh, oh! ¡Ah! Eso no funcionó como quería. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Qué delicioso! Ahora yo. Increíble, chocolate. Creo que necesito un poco más de pedazos. Así está mejor. Y en cualquier momento puedo comer. Creo que Wendy tiene mucho más de lo que puede manejar. Restoremos algo de justicia aquí. ¡Oh, no! ¿A dónde fue mi diamante? No permitiré que nadie robe mi dulce. Vuelve aquí ahora mismo, Lily. ¡Oh, no! ¡Gacha! Se derrita en la boca. Ahora me gustaría poder comer algo delicioso. Gasté mucha energía en dibujar. Es mi plato favorito. Será muy fácil. No entiendo qué es. Primero tenemos que cocinar los espaguetis. Está bien. Solo repetiré lo que hacen ustedes. Supongo que saldrá bien. Probablemente deba verter todo esto aquí. ¡Oh, rayos! No caben. Tengo que doblarlos. No pensé que fuera tan difícil. Mira a tu abuelita, Teddy. Ella sabe cocinarlo. Ponemos los espaguetis en el agua y esperamos que se calienten. Listo. Ahora podemos meterlos todos en la sartén. ¡Perfecto! ¿Hablas en serio? Eso no parece pasta en absoluto. Los profesionales cocinan de otra manera. Tienen mucho que aprender de mí. La pasta de verdad debe ser preparada por uno mismo. Y para eso necesito harina y huevos. Y aceite vegetal, por supuesto. Ahora mezclamos todo correctamente. Es tan relajante. Eso es todo. La masa está lista. Ahora tenemos que estirarla. Tomará un poco de tiempo. Pero puedo hacerlo. Cortamos la pasta y está todo listo. A la olla caliente. La mayor parte del trabajo está lista. Ahora necesito encargarme de los mariscos. Seguro que le encantarán a Jess. ¡Perfecto! El toque final. ¡Bellísima! ¿Pero qué es eso? Lo mejor de la pasta es el queso. ¿Qué estás haciendo, Ted? Intentando sacar la pasta de la olla. ¡Se quedó pegada! ¡Oh, rayos! ¡No funciona! Vale. Dejaré esto a un lado. Buscaré otra opción. ¡Lo tengo! ¡Goma de mascar! Voy a fingir que es pasta dulce. Lo decoraré con mermelada y salsa de chocolate. Muy original. Bien hecho, Ted. Y bien, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh, camarones! Quiero probarlo. Se ve muy apetitoso. Y huele muy bien. No me gusta mucho la pasta. Probaré otra opción. Parece que aquí hay mucho queso. ¡Me gusta! Delicioso. Bastante bueno. Solo queda un plato. Espero que me sorprenda. Se ve muy inusual. No parece pasta. Sí, es goma de mascar. Genial. Estoy lista para comer este delicioso plato todas las mañanas. ¡Sí, lo logré! ¡Esto me está empezando a gustar! Un poco de paciencia, Ted. El próximo plato será un hot dog. ¡Eso es muy fácil! ¿Qué están haciendo? ¿Tenemos que freír las salchichas? Pensé que se podían comer así nomás. Teddy, no puedes comer salchichas crudas. Parece que tendré que seguirlas otra vez. Usaré el aceite. Supongo que esto será suficiente. Ahora encendemos la cocina al máximo. Me temo que no va a salir bien. Bueno, el aceite está caliente. Es hora de freír. ¡No lo hagas, Teddy! ¿Por qué no? Creo que lo tengo. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡La sartén me está disparando! La próxima vez... Toma un consejo de la abuela. ¡Ay, qué dolor! Mi salchicha está preparada. Huele delicioso. Es hora de colocarla en el pan. Y ahora agregaremos salsas. La mostaza será perfecta. ¿Pero qué estás haciendo, Ted? Decidí freír la salchicha de otra forma, con un quemador de gas. Muy original, ¿verdad? Miren qué crocante quedó. Bueno, yo sigo con lo mío. No entiendo quién los dejó entrar a la cocina. Recuerden que todo tiene que prepararse por uno mismo. Los productos semi-preparados son dañinos. Así que prepararemos la masa. Todo es muy simple. Ahora cortamos la salchicha y un poco de queso. A calentar la olla. Vertemos el aceite. Y cubrimos la salchicha con la masa que preparamos. Un poco de patatas fritas le agregará un sabor inusual. Freímos y todo listo. Es hora de echar las salsas. Ketchup y mostaza. Eso se ve perfecto, Kate. Eres una maestra. Yo también quiero salsas. Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? Lo siento, Teddy, pero no lo creo. Por fin es momento de elegir. ¿Pero qué es esto? Es un lío. Se ve asqueroso. No quiero ni probarlo. Esto se ve bastante bien. Y el sabor no me defraudó. Pero no tiene suficientes salsas. Queda la tercera opción. Esto se ve muy bien. Es divino. Es lo mejor que he probado. Felicidades. Sí, a Jess le gustó mi plato. No entiendo por qué necesitamos tantas verduras y frutas. Es simple, Ted. Van a preparar un batido. Adelante. Seguro que voy a ser el mejor. Eso ya lo veremos. Voy a necesitar todos los dulces de aquí. Prepararé el mejor batido. Agregamos todo al batidor. Y vertemos un montón de gaseosas. Vamos a tener una bomba dulce. ¿Dónde está el botón? Es hora de batirlo. Aquí vamos. No creo que sea seguro comer tantos dulces. Yo prepararé algo saludable. Necesitaré vegetales. Tantos vegetales como sea posible. Mmm, qué cebolla tan fragante. Encantadora. Y pimientos crujientes. Y por supuesto, tomates. Ahora agregamos un poco de hojas verdes. Y mi batido saludable está casi listo. A Jess le encantará. Le dará muchas fuerzas. Eso se ve asqueroso. Me da miedo imaginar el sabor de esa bebida. Me voy a apiadar de Jess. Y voy a cocinarle algo sabroso. Tomamos una sandía. Se convertirá en la base de todo. Cortamos la parte superior. Y batimos la pulpa. Ahora prepararé el relleno. Piña, pitahaya y kiwi. No queda mucho. Necesito un poco de leche de coco. Genial. Ahora colocamos los sorbetes y listo. Estamos listos, Jess. Y bien, es hora de probar los batidos. Son tan diferentes. No se parecen en nada. Me pregunto qué hay aquí. ¡Oh, qué asco! Demasiado dulce. No me gusta. Ahora probaré el segundo. Se ve extraño, pero me arriesgaré. ¡Es terrible! Suficiente. Casi vomito. El último batido se ve muy bien. Además, está dibujado mi nombre. Es tan dulce. Genial. Este batido ganó definitivamente. Quiero más. Gané otra vez. ¡Súper! ¿Qué es esto? ¿Pasteles sin nada? Exacto, Teddy. Esta vez tienen que decorarlos. Las pasteles son muy fáciles de preparar. Usaré mi receta. Necesitaré unos cuantos huevos. Separamos la clara de las yemas. Y agregamos azúcar. Ahora batimos todo muy bien. Mi crema está completamente lista. Ahora podemos cubrir las capas del pastel. ¡Se ve perfecto! Ahora cubrimos la parte superior. ¡Qué adorable! Un poco de chispas de colores. Y fragantes fresas. ¡Vaya, abuela! Eso se ve muy bien. No es para ti, Ted. Está bien. Es hora de terminar mi pastel. Los ositos de goma les dan un toque genial. Ahora cubriré todo con jarabe de chocolate. ¡Nunca hay suficiente dulce! Encima, verteré jarabe de fresa. Y un poco de color encima. Bien hecho. Veamos qué está haciendo Kate. Como de costumbre, algo incomprensible. Si yo fuera tú, no me reirías, sí. Veamos qué dicen cuando vean mi postre terminado. Primero tenemos que hervir el azúcar con agua. Es un truco de repostería agregarle un toque de limón. Se van a sorprender. Esto hará que el caramelo tenga forma. ¿Qué les parece esto? Ahora agregamos el queque y crema batida. Y agregamos unas cuantas capas más. Encima un poco de jarabe de fresa y crema. Algo de vallas frescas y todo está listo. Se ve genial, Kate. Veamos quién gana. ¿Cuántos pasteles? Quiero probarlos todos. Probaré el pequeño primero. Es tan lindo. Pero creo que tiene demasiada crema. ¡Oh, es perfecto! Retiro mis palabras. Me encanta. Me pregunto qué tal estará este pastel grande. Me recuerda algo. Por supuesto. Es el pastel de la abuela. Es un delicioso pedazo. Veamos este de aquí. Tiene muchos dulces. Se ve muy bonito. Vaya, es delicioso también. No sé cuál elegir. Todos los pasteles son buenos a su manera. Pero mi favorito es el de la abuela. Lo sabía. Gracias, nieta. ¡Felicidades! Bienvenidos al desafío. Tengo una tarea muy simple para ustedes. Huevos revueltos. ¡Qué fácil! Sí, muy fácil. Será mi obra maestra. Abuela, deja de dormir. Ya empezó el desafío. Debes cocinar huevos revueltos. ¿Huevos revueltos o gracias, nieto? Pues es hora de empezar. Mari, yo también necesito el aceite. Por supuesto. No puedo cocinar sin aceite. Oh, tonta botella. No funciona. ¡Oh, no! Esto es demasiado aceite. Ups. Ted, ahora tienes que coger el huevo. Y romperlo sobre la sartén. Todo es muy simple. Sí, estoy de acuerdo. No hay nada más fácil. Y ya. Esto es terrible. Eso no se ve muy bien. ¡Qué torpe! Definitivamente puedo vencerlos. Cocinar está en mis venas. Y huevo frito es muy fácil. Déjenme hacer algo más divertido. Primero voy a separar la yema de la clara. Ahora debemos batir la clara. Hasta obtener una masa muy espumosa. ¿Por qué está haciendo todo eso? Resulta genial. Fantástico. Ahora debo batir la yema. Y verterla en la sartén. Eso se ve muy extraño. ¿Por qué separaste los huevos? Porque así sabrá mucho más delicioso. Miren qué belleza. Muy bien. Pero faltó la sal y la pimienta. Ah, Ted, ¿qué te pasa? Está muy caliente. El aceite está salpicando. ¿Qué pasa? ¡Ayuda! Mis huevos casi se queman. Solo tenías que apagar la estufa. Vaya, estuvo cerca. Bueno, está todo listo. Ahora echaré un poco de crema batida. Así se ve mucho mejor. Delicioso. Mi plato también está listo. Guau, Mari hizo algo muy inusual. Me gustaría tocarlo. Manos afuera. Es una delicia. Kate, la elección es tuya. No sé por dónde empezar. ¿Qué es este huevo revuelto negro con crema batida encima? Ni siquiera puedo cortarlo. En cambio, este de aquí se ve muy apetitoso. Solo queda probarlo. Mmm, delicioso. Es exactamente lo que quería. Me pregunto qué es el tercer plato. Se ve muy extraño. El sabor es muy inusual. Pero sigo prefiriendo los huevos revueltos más comunes. Abuela, ganaste. Te quiero. Sí, la abuela ganó. En esta ronda deberán cocinar una deliciosa hamburguesa. Oh, muy fácil otra vez. No entiendo qué es eso. Me encantan las hamburguesas. Vamos, es hora de empezar. Es hora de prepararse para la victoria. Ese es mi tomate. Aquí está todo lo que necesito. Y aquí está la carne. Pero no es muy saludable. Tengo una mejor idea. Tomate, pepino. Cebolla. ¡Qué delicia! Será una hamburguesa saludable. Lo importante es cortarlo muy bonito. Ya casi listo. No creo que le guste esa hamburguesa. ¿Cómo vas a darle eso a su nieta? La carne es muy importante. Se ve delicioso. Y nunca olvides el queso. Vaya, se me abrió el apetito. Ah, tonta cebolla. No puedo dejar de llorar. No podré cocinar nada. No te pongas triste. Mejor comete un chocolate. ¿Chocolate? ¡Excelente! Esta es una gran idea. ¿Para qué cocinar una hamburguesa normal? Puedo hacer una dulce. Con chocolate. Será algo muy interesante. Ahora solo falta rellenarla de chocolate. ¡Genial! Nunca han visto una hamburguesa así en su vida. Y la cereza del pastel será... Jarabe de chocolate. ¡Se ve increíble! ¡Todo listo! ¡Guau! Nunca había visto una hamburguesa de chocolate. Creo que será muy sabrosa. ¡Mmm! ¡Estoy encantada! Veamos qué tenemos por aquí. ¿Y dónde está la chuleta? No entiendo. ¿Cómo voy a comer una hamburguesa sin carne? No me gusta para nada. Y queda una tercera hamburguesa. Esta se ve mucho mejor. ¡Mmm! Deliciosa. Perfecta para un almuerzo. Pero, ¿qué hamburguesa elijo? ¿Dulce o salada? ¿Tal vez dulce? Sí, creo que me gusta más. Además es muy original. ¡Sí, gané! ¿Qué vamos a cocinar esta vez? Quiero panqueques. Hace tiempo no como unos. Ya verán. Ya verán. No podrás vencerme. Pero no sé preparar panqueques. ¿Qué voy a hacer? Empiecen ya. Mi única oportunidad es ver cómo cocinan ellas. Aparentemente necesito empezar con la leche. Es hora de los huevos. Y ahora necesitas agregar harina. Y batirlo todo muy bien. Por si se olvidaron. Cariño, soy tu abuela. No me olvido de nada. Y no necesito tus aparatos eléctricos. ¿Qué voy a hacer? Solo tengo un tenedor. Esto es un desastre. Ted, mira y aprende. Los panqueques de la abuela son los mejores siempre. Mira qué belleza. Será muy sabroso. Y ahora lo volteamos. Perfecto. Mari, ¿qué estás haciendo? Yo también quiero que mis panqueques se vean geniales. Así que los haré de colores. Será mucho más original. Abuela, vas a perder. Soy una genia. Además, tendrán una forma muy inusual. Y usaré varios colores. ¿Qué voy a hacer? No tengo nada listo. Tal vez si arrojo todo esto al sartén funcione. Aquí vamos. Kate, mira qué hermoso. Mejor prueba mis panqueques. Son mejores. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se quema! ¡Qué desastre! Eso se ve muy feo y apesta. Yo también terminé. Todos los panqueques se ven geniales. Pero primero quiero probar esta belleza del centro. La chica se parece a mí. Nunca había visto mi retrato en un panqueque. Y tiene un sabor increíble. Me gusta. Este bulto quemado no se ve nada apetitoso. Ni siquiera lo voy a probar. Solo queda probar el panqueque del tercer plato. Se ve muy rico. Mmm, delicioso. El mejor panqueque de la historia. Abuela, ganaste. Sí, lo sabía. No es justo. Claro que sí. La abuela cocina mejor. Es hora de cocinar. Sorpréndanme. ¡Quiero esto! ¿Cuántos ingredientes? Estamos preparados. Ahora les mostraré cómo se hace. Primero necesitamos harina. Agregamos un poco de leche. Tengo la receta del pastel en mi cabeza. Mezclamos todo muy bien. Ningún batidor eléctrico puede reemplazar las manos. ¡Qué pérdida de tiempo! Siempre hay una mejor opción. Voy a usar capas de pastel preparadas. Me voy a ahorrar tiempo. ¡Qué terrible! No quiero mirar eso. Mi pastel será el mejor porque soy una profesional. Añadiré un poco de color a la masa. Será un pastel brillante. Resultará hermoso. Así es como debe hacerse. Lo hago como quiero. Ahora agregaré mantequilla de maní. Cuanto más, mejor. Me encanta la mantequilla de maní. Es tan deliciosa. Ahora la siguiente capa. Lo principal es echar mucha. A Jess le encantará. Incluso me lo comería yo misma. Eso es suficiente. Estás haciendo un pastel para tu hermana. Yo voy a agregarle mermelada de fresa casera. Definitivamente le gustará. El aroma es divino. Añadiré todo. Tendré el mejor pastel. Agregamos los detalles finales. Y cuando esté dorado, estará hermoso. ¡Qué belleza! Hora de hornearlo. Y un toque importante. Necesito aplicar cuidadosamente la crema. Y usaré esta manga culinaria. ¡El pastel quedará hermoso! Ahora el siguiente paso. Emparejar la masa. Listo, he terminado con la crema. Ahora el último paso de la decoración. Voy a hacer un arcoiris. Quedará perfectamente con el pastel. ¡Todo está listo! Arcoiris perfecto. Lo pondré encima. ¡Brillante! Ahora decoraré el pastel con unos detalles de chocolate de colores. Unas estrellas por aquí. Y una nube. ¡Hermoso! ¿A dónde fue la abuela? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¡Oh! ¡Mi pastel! Está listo. Está muy caliente. Estoy segura que sabe muy bien. Yo también quiero ese pastel. El mío se ve tan mal. ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea. Agregaré unos cuantos caramelos de colores. Así está mucho mejor. ¡Listo! ¡Listo! He terminado. Bien hecho, nieta. Nada mal. Muy bonito. ¡Asombroso! ¡Guau! Empezaré con este pastel. ¡Se ve increíble! Cortaré con cuidado un pedazo. ¡Por dentro es muy bonito! ¡Guau! ¿Mordemos? ¡Mmm! Se deshace en mi boca. Impresionante. Delicioso. Me comeré hasta la última migaja. Quiero probar la nube. ¿Es comestible? ¡Qué delicioso! ¡El mejor pastel! ¡Oh! Una tarta con mermelada. Se ve encantador. Comeré un trozo. ¡Mmm! ¡Es tan dulce y jugoso! ¡El sabor a vallas es increíble! ¡Me encanta este pastel! ¡Me gusta que tiene dulces! ¡Sabe bastante bien! Probaré el resto del pastel. ¿Qué puedo decir? ¡Es muy pegajoso! ¡Necesito beber algo! ¡Mucho mejor! No, no me gusta este pastel. Ahora tengo que elegir. Definitivamente gana el arco iris. Es el más rico de todos. ¿Qué? ¿El mío? ¡Oh, claro que iba a ganar! La próxima vez ganaré y ya verán.